hola cómo está vamos a hacer aquí un una leche de almendras se puede poner aquí las almendras a mojar y se ponen a amolo para hacer leche de almendras vamos a moler el almendras y ya que está molida la dejamos con la leche ya molidita la molemos bien molida y la colamos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 La dejamos una hora para que repose y ya se pone espesita. Y luego... Yo la voy a hacer en chocolate, en el chocolate que ustedes quieran. Aquí le puse... 50... 48... ¿Almendos? Ok. Así que toda la leche de almendos. Ok. La moja deja reposar como una hora. Para... Para... Para poder hacer este... Un chocolate... Un chocolate... Entonces... Aquí está la leche... Ahora... Y... Y... Esto va muy rico. Luego les enseño... Segundo paso. Adiós, que Dios los bendiga